Buenas tardes a nuestros queridos seguidores, continúan las clausuras como ustedes pueden ver aquí entendemos que Larsa está realizando pues el tema de las clausuras acá en este lugar miren amigas y amigos como se está desarrollando pues varios locales han sido ya clausurados a esta hora de la mañana, han estado durante toda la mañana realizando el trabajo de clausuras acá en este sitio como ustedes pueden observar y obviamente los comerciantes están molestos por esta situación pero bueno se han clausurado varios locales de acá alrededor del tema del terminal como ustedes pueden observar ahí en la parte hay sellos de clausura ya colocados acá en el tema y eso obviamente causa bastante preocupación a los comerciantes de acá del sector están un poco preocupados por esta situación que están viviendo del tema de las clausuras que lo está realizando el Larsa según informa, pueden ver ahí al personal de la policía acá en el sitio y obviamente la colocación de los sellos de clausura acá en este lugar han venido los señores policías ya en conjunto con Larsa recorriendo toda la parte de arriba y obviamente continúan en este sitio en este lugar ¿no? la molestia no ha sido para menos por parte de los comerciantes que están acá los dueños de los restaurantes que están acá en este sitio como ustedes pueden observar amigas y amigos ¿no? ya vamos a ver si es que se puede conectar algo de información con el representante de esta institución vamos a ver si es que nos parece que ya se va a dar algo de información por parte de los encargados para que nos puedan un poco informar sobre esta situación que se está dando en este momento ¿no? vamos a ver si es que conversamos un poquito con los responsables y encargados podemos ver si es que es un adrecito que está acá donde está aquí en la zona 3 de la financiera nacional de regulación y control de la financiera Detalles, pormenores, ¿cuánto ya este doctor permanente? Hay algunas clasuras acá en el sector de la ciudad. Buenas tardes a todos ustedes, agradecer la colaboración de la prensa y ciertamente, contestando a la pregunta de ustedes, nosotros estamos este rato en un operativo interinstitucional, tanto con la intendente de policía, los señores policías que nos han dado el resguardo, y la ARSA, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Dentro de nuestras funciones es, obviamente, controlar a los diferentes locales de expendio de alimentos y locales comerciales donde se expenden productos de consumo humano. En este contexto, tenemos que indicarle que hoy en los controles que hemos hecho a estos establecimientos de alimentos, que se procesan alimentos, hemos encontrado que no han cumplido con las disposiciones y las normas sanitarias. Además, también hemos encontrado plagas con la presencia de cucarachas vivas y, obviamente, las condiciones higiénicas no cumplen con la normativa, motivo por el cual hemos procedido a clausurar como medida cautelar. Esto para precautelar la salud del ciudadano y del consumidor. ¿Cuántos establecimientos han sido capturados, doctor Palacios? En este momento, hemos procurado cinco establecimientos. ¿Se visita el interior, el estado de las cocinas? ¿Cómo se procesan los alimentos, doctor? Sí, nosotros hacemos un control profundo. Como usted lo indica, las condiciones higiénicas, primero, del local, que hay aseo, las condiciones higiénicas también de los utensilios de la cocina. También de los productos que se usan para la elaboración de la comida que se expende. También los productos, si cumplen las especificaciones, si tienen registro sanitario, fechas de elaboración, de inspiración y, obviamente, también el control de plagas. Es decir, hacemos un control total en los diferentes locales. Aparte de la clausura del sello, ¿qué más representa en la parte económica este tipo de clausuras? Bueno, luego de esta medida cautelar de diez días, nosotros retiramos los sellos y, obviamente, los propietarios tienen ya la responsabilidad de adecuar y de mejorar las condiciones higiénicas. Y, obviamente, se levanta un proceso en el cual tanto los administrados como el administrador tenemos y pueden presentar las diferentes pruebas de descargo. Es decir, se da el debido derecho a la defensa y luego de este proceso se toma una resolución en función de las pruebas presentadas. ¿Hay una sanción económica de Cornelio también? Dependiendo, dependiendo de la falta, del incumplimiento. ¿Ha habido facilidades de pronto de parte de los propietarios para este tipo de clausuras o alguna resistencia, doctor Palacios? Bueno, yo le hablaría en términos generales. Ha habido la colaboración. Siempre encontramos un poco de resistencia y agradezco este rato a la policía porque supo darnos el resguardo y, gracias a ellos, no pasó a mayores cualquier situación que se podía venir mucho peor. Y también a la intendenta, a la comisaria, que, obviamente, nos han resguardado sobre todo la integridad de los funcionarios y la mía propia. ¿Hay una disposición de intensificar este tipo de controles, no únicamente Pastaza, sino a nivel nacional, doctor? Bueno, nosotros, como ASA, como Coordinación Zonal 3, tenemos la provincia de Chimborazo, Cumburagua, Cotopalsic y Pastaza. Nosotros hacemos estos operativos y controles en todas las provincias que les acabo de manifestar. Inclusive hoy estamos haciendo controles posteriores a las farmacias aquí en la ciudad de Puyo. Y, como ustedes comprenden, ya es esto noticia nacional, el ARSA cumple con sus funciones, cual es la de precautelar la salud del pueblo ecuatoriano, controlando que todos los productos de consumo humano cumplan las normas sanitarias. ¿Luego de estos 10 días de clausura, nuevamente se los vuelve a evaluar? ¿Luego de los 10 días de clausura se los vuelve a evaluar inmediatamente? Por supuesto. Luego de los 10 días se levantan los sellos de clausura y a los propietarios de los locales tienen que empezar de inmediato a mejorar sus condiciones higiénicas, sus condiciones de salubridad y también mejorar las condiciones de local. ¿Se ha ido a incidencia en la multa es doble, cierto? Eso le manifiesto que se eleva y se inicia con un auto de inicio y el debido proceso. Ahí, de acuerdo a las pruebas presentadas y descartos, se toma la resolución respectiva. ¿Y previo a estas fracturas entiendo que personal de ARSA ya con días anteriores ha visitado, les ha notificado de algunas novedades de pronto? Sí, nosotros normalmente tenemos una planificación anual para el año que nos manda la planta central y en función de eso nosotros hacemos los controles de acuerdo a esta planificación. Pero cuando hay estos operativos institucionales actuamos de inmediato o también cuando hay una alerta nacional actuamos de inmediato y también nosotros actuamos cuando hay una denuncia ciudadana a nuestro correo ARSA móvil. Actuamos de inmediato. ¿Cuántos locales fueron calculados? Como ya les dije anteriormente, en este momento hemos calculado cinco locales. ¿Ha habido la flexibilidad en los casos de establecimientos de alimentos para que puedan sacar sus productos de alguna manera? Porque como usted me dice Héctor Palacio, son ciencias de clasura. Correcto, nosotros en el momento que iniciamos un proceso de clasura les indicamos y obviamente con el representante o el dueño del local y le indicamos que se está procediendo a iniciar la clasura en el que como es obvio se le indica que todos los productos perecibles se pongan a buen recaudo, esto es en la refrigeración o conservar la línea de frío o los productos procesados tienen que sacar del local porque el trato que ya cerramos y ponemos el sello de captura no puede ingresar. Quiero decirles que se les da todas las facilidades de los propietarios para que tomen las medidas adecuadas, sobre todo en los productos perecibles. ¿No hay ninguna dedicatoria? ¿Qué decirles a los propietarios de establecimientos, doctor? No, de ninguna manera. Nosotros procedemos con mucha honestidad, procedemos en base a las normativas de nuestras leyes y sobre todo precautelar la salud del consumidor y del ciudadano. Cuando existe la resistencia de los propietarios a traer los locales calcados, ¿qué medidas se pueden tomar? Bueno, ahí tenemos nosotros la colaboración de la policía y ellos también tienen y toman sus procedimientos y también tenemos la colaboración de la intendenta de policía y cada uno dentro de nuestras competencias procedemos. Gracias, doctor. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mario Pérez Palacios. En este momento, pues, de Larsa, vamos a aprovechar un poquito con la intendenta de policía para que nos pueda informar sobre este operativo que se va a ir realizando. Muchísimas gracias a los medios de comunicación, a todos los ciudadanos. Permítame reiterar un cordial saludo de parte del Magister Rolando Ramos, quien es el gobernador de la provincia y asimismo de parte de esta autoridad. Es importante este tipo de operativos, debo informar a los ciudadanos que previo a tomar estas acciones con la Agencia de Regulación y Control Sanitario, se ha visitado ya dos veces a estos establecimientos. La segunda vez, personalmente, les hicimos realizar una limpieza externa y una limpieza profunda del establecimiento. Esta vez yo debo agradecer la participación del doctor Mario Palacios, quien es el coordinador zonal de Arsa, que viene desde la ciudad de Río Bamba, asimismo a la comisaria zonal, que ha venido el día de hoy a realizar esta verificación. Una vez ingresando a estos establecimientos, se pudo constatar la presencia de plagas, la presencia de contaminación cruzada, la mala higiene que tienen dentro de estos establecimientos, la mala manipulación de los alimentos, están atentando, esto es un delito, están atentando contra la salud de las personas, lo cual es un delito. Es por ello que el señor coordinador ha tomado las acciones de poder clausurar estos establecimientos. Son alrededor de cinco establecimientos que fueron clausurados previo a haber sido ya socializados por el ingeniero Santiago Valencia y por Intendencia, y aún así han realizado el incumplimiento. ¿Y las clausuras son directamente por Arsa? ¿No tienen nada que ver? Sí, las clausuras son de la Agencia de Regulación y Control Sanitaria el día de hoy, debido a que pues Intendencia no tiene la competencia para sancionar por las malas condiciones higiénicas, es por ello que se coordina con otras instituciones. Yo debo agradecer la predisposición que tiene esta institución con la gobernación de Pastaza, debido a que hemos estado en varios cantones de aquí realizando este tipo de operativos, socializando, dando recomendaciones a la gente. Estuvimos también en el cantón Arajún, es importante que la gente de allá también, si nos está observando, tomen las medidas adecuadas, debido a que después de las socializaciones empiezan ya el control directamente con la comisaria nacional, con la comisaria zonal de Arsa para las sanciones. Bueno, gracias. Muchas gracias. Ahí está la representante de la gobernación, y bueno, continúan, como ustedes pueden ver, los operativos acá ya en el sector del terminal terrestre, se está socializando con los residuos, conversando un poco, hay un pequete de policía bastante grande por aquí, que está avanzando al sitio, como ustedes pueden observar ahí, están socializando con los propietarios antes de ingresar a hacer el operativo acá en estos lugares. Así es, mis estimados amigos, con esto nos estamos despidiendo, gracias por seguir la señal de Comisón, y con nosotros como siempre estaremos pendientes de cualquier información que se dé.